¿Qué es la pre-temporada? 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 Sí, venimos ya a largo tiempo trabajando duramente en lo que es la pre-temporada. Todo eso ya hemos bajado últimamente un poco las cargas porque se vienen ya partidas amistosos. Estamos muy ansiosos de poder demostrar a la gente y a nosotros mismos ver de qué estamos hechos, ya que tenemos mucha fe en el plantel que se armó para esta temporada. ¿Lo que es la tónica de todos los comienzos del semestre? ¿A usted le va a tocar pelear otra vez un puesto en el once titular? Sí, es como siempre me ha tocado. Pelear lo que es el puesto, pelear las citaciones. De eso se trata esto. Gracias a Dios en las prácticas de fútbol hemos estado muy bien los dos equipos que ha armado el profe. Eso no hace bien a todos porque estando bien los dos equipos apoya y motiva bastante a los once que van a entrar jugando. ¿En comparación al resto de los clubes, ¿cómo sientes que se han reforzado? Bueno, lamentablemente por el tema del campeonato y que no hay descenso, algunos equipos se han reguardado un poco en lo que es para contratar gente. Pero nosotros tenemos los objetivos claros, sabemos lo que vamos a este torneo y nos estamos dando tregua. Gracias a Dios se pudieron traer gente que jugó casi todos los partidos en sus respectivos clubes que estuvieron. Así que eso es bastante bueno para el equipo. Una lástima que por esa determinación del tribunal de la NFP, varios compañeros suyos van a quedar sin trabajo. Sí, son muchos y son hartos también con experiencia. Es cosa de ver en la página del CIFU. Todos los jugadores, compañeros que están sin club y lamentablemente así van a quedar. Pero es una decisión lamentable. Ojalá se pueda cambiar el próximo torneo. Pero nosotros, aparte de eso, estamos enfocados en lo que va a ser este campeonato, que va a estar duro igual. ¿Son más grandes las aspiraciones de este semestre, tomando en cuenta la forma en que se han reforzado en comparación al semestre anterior y campeonato anterior? Sí, también una es la manera en que nos hemos reforzado y la otra es que la gente no nos va a perdonar quedar de nuevo en la división. También la gente tiene mucho más fe que los campeonatos anteriores a este plantel, como conocen bastante a los que llegaron. Así que, bueno, más que lo que tú dices, es la presión de la gente que no nos va a perdonar y otra vez quedar en la división. ¿Vas viajando mañana? No se sabe todavía, no se sabe. Ojalá, esperemos que sí.